Hola, 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 sincronizando audio Y muy bien, sean todos bienvenidos a uno de los muestros más en Tutoriales.v Y rápidamente le damos comienzo a esta seguidilla de videos Que me estoy quedando sin vos, me cago en todo Si señor Me estoy informando De acá salgo Inteligente y todo Seguimos con los videos, si señor Por eso sigo con mi mate Y sigo con la misma remera, o sea no me voy a cambiar de remera Para filmar, es más, hasta estoy transpirando No me voy a cambiar de remera Porque es el mismo día que lo estoy grabando, carajo En este caso nos encontramos En las 10 cosas más alucinantes Que no sabía que existían Vamos a ver, es más, lo estoy viendo Y este lo vi Es uno de los aeropuertos más raros De un mundo, porque lo vi en Discovery Yo miraba mucho Discovery Cuando Discovery era Discovery O sea, ahora hace cualquier cosa Así que, rápidamente Comenzamos con el video Esos alucinantes que nunca habías visto Número 10 Árbol de cabras En Marruecos y Argelia Se encuentran los árboles de Argan Ubicados en su naturaleza desértica Pero, ¿por qué los hace tan especiales? Resulta que como las cabras Muchas veces no tenían que comer Aprendieron a subirse a los árboles Para alimentarse de sus deliciosos frutos Y no solo eso Pobrecita Aquí hasta los humanos salieron ganando Ya que como las cabras escupen las semillas Los pastores las aprovechan Para comercializar con ellas Negocio redondo Número 9 Esculturas en el grafito de un lápiz Ah, eso sí Salabat Fidai Es un abogado y escultor ruso Que se caracteriza por hacer Impresionantes esculturas En la punta de los lápices Este es un trabajo tan minucioso Que tarda entre 6 y 12 horas En completar una Sus materiales son tan solo Una lupa y un cúter Pero eso sí Lo que hace son verdaderas obras de arte ¿Te imaginas que te saquen punto Un lápiz? A un joven hindú Le sacan 232 dientes En 2014 Ashik Gavai De en ese entonces 17 años Sufría de constantes dolores Y mucha inflamación en su mandíbula Hasta que un día no soportó el dolor Fue al hospital de Bombay Y un grupo de médicos Lo operaron de emergencia Extirpándole nada más y nada menos Que 232 dientes En una operación que duró 7 horas Este niño salió con encías nuevas Y claro Con un récord mundial Número 7 Manejó un auto en dos ruedas El piloto Terry Grant Rompió un récord mundial Que asco Manejó una milla en un auto Nissan U Pero en dos ruedas Si, escuchaste bien Dos ruedas Esto pasó durante el Eso lo hace Toretto No, Toretto no lo hace No, Toretto no lo hace A la primera En un trayecto de 2 minutos y 10 segundos Sin duda fue un espectáculo Que dejó impactado a todo mundo Número 6 El aterrizaje de un avión En el aeropuerto internacional de Gibraltar Ese es uno de los aeropuertos más peligrosos del mundo Hay uno que es en la playa O sea, vos estás en la playa Y ves el avión Que te pasa a nada Y después estaba este Que paran la ruta La cortan La calle Es una calle Es una avenida Que la cortan Para que pasen los aviones Sí señor Mira Toma Toma Tiene que calcular perfectamente para no irse de paso No Más con el video anterior. ¿Y cómo saben que materiales estos son? Sí, es un tubo. Es como luce una botella de plástico. ¡Ya lo sabía! Se llama preforma y en términos generales esta se introduce dentro de un molde de suplado y por medio de alta presión de aire le soplan. La preforma se expande, el molde se abre y se libera el producto, quedando la botella lista. Apuesto que jamás lo habrías imaginado. Sí, ya lo sabía. Pruebas de volcaduras de los autobuses. La prueba es muy simple. Consiste en inclinar poco a poco el camión e irlo analizando con la finalidad de observar su estabilidad. Si se pasan con la inclinación, podría pasar esto. Número 2. Apéndice. Seguro conocerás a alguien que le sacaron el apéndice o incluso a ti ya te lo sacaron. Pero, ¿sabes qué es? Es un pequeño órgano inservible con el que todos nacemos, aunque en algunas personas sí sirve para algo. Provocar apendicitis. Eso quiere decir que el interior del apéndice se bloquea y lo tienen que extirpar. Ahora ya sabes cómo luce. Número 1. Adoquinado. A todos nos encanta ver esos arreglos de adoquines por las calles y parques. Y seguro pensaste lo batalloso que sería ponerlos uno por uno. No. ¿Qué crees? No lo vas. Existe una máquina llamada Tigerstone, la cual parece una impresora gigante. Esta se encarga de acomodar los adoquines. Bueno, digamos que esto es de ahora, ¿no? Antes capaz que lo ponían uno por uno. Antes parece que fueron puestos uno por uno. Soy Víctor González. Claro. Capaz que antiguamente lo ponían uno por uno. Ahora porque hay máquinas. Ah, qué vivo que sos. Ah. Así cualquiera. Bueno, nosotros vamos a despedirlo por acá. Espero que les estén gustando las seguidillas de video. Porque yo la verdad la estoy pasando, o sea, me hice la mañana. Así nomás. Como siempre digo, no te olvides de like, compartir, suscribirte. Si no lo estás, hasta la próxima. Chau, chau.